3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Hablas de eventos pero ahorita mismo yo sé que te voy a callar Alguien conocía a este pendejo en la ciudad de Tlaxcala, nadie te puede nombrar Tan siquiera yo voy a los eventos aunque yo me vaya a la primera carnal Pero prefiero venir a los eventos que estaré acostado en mi cama y me la biopa y pongo a castectar Mi hermano la verdad es que eres un incidente, me caga este pinche tipo prepotente Nadie me conoce en Tlaxcala, es indecente, nadie me conoce porque tuve un accidente De a ti mi hermano debería darte vergüenza porque yo sé que con mi rima tú te callas Tú llevas más siendo viniendo a Tlaxcala, yo llevo menos tiempo y te gano la batalla Me vas a ganar la batalla pero estás muy mal Tú eres el que no quiere ni caminar Eso es de tu cuerpo pero tú tienes que avanzar cuando tienes una gran mentalidad Eso yo sé que tú tienes que cambiar Mico que eso quieres acotar, si quieres ir a las batallas primero tienes que anotarte y participar Última Termina Ah yo termino, mi hermano bueno no hay pedo Te estoy ganando hermano desde luego Me duele mucho tener que matar a mi hermano y me hiere el corazón Ni pedo D'Arcua no tenía otra opción Es que D'Arcua ¡Arc! 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 ¿Qué tiene contra Mico? A mí también güey, estuvieron metiendo en todas güey Yo pensé que era una barra ¡Barras, barra! Es que no la entendieron güey Es que era una puta barra Es que no la entendieron güey Es que no la entendieron güey Gana la final güey Y digo que perdí contra el campeón En 3, 2, tiempo En 3, 2, tiempo En 3, 2, tiempo ¡Arc! 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 ¡Arc!